pues contamina prácticamente nada, o sea, es energía limpia que se genera a partir del movimiento del agua, ¿no? Entonces, ¿por qué tener parada a la CFE? Además, ya invertimos. Los mexicanos, a través de las contribuciones y generaciones anteriores, pues estuvieron financiando el desarrollo de estas hidroeléctricas. Y esto es muy fácil de entender. Para que hubiera negocio de unos cuantos, y sobre todo de empresas transnacionales, dijeron, la CFE, que no genere electricidad, vamos a generarla nosotros, y que nos compre. Obviamente hicieron contratos de largo plazo y seamos los primeros en la fila. Y la CFE, hasta el final, subutilizada. Y esto, pues, no ayuda a mantener la soberanía energética, porque además es un asunto de seguridad nacional, ¿no? Que el país pueda generar, transmitir, distribuir su propia energía eléctrica. O sea, eso es algo sensato en cualquier país del mundo. Para eso existen los países. Para eso el concepto de Estado-Nación, para proteger a la ciudadanía, a los habitantes en general. ¿Cómo entregar algo que es fundamental para el desarrollo de cualquier economía? Entonces, no estamos hablando de cualquier mercado. El presidente López Obrador, con todo y eso, dice, a ver, 54% de generación para CFE y 46% para privados. Permanecen los privados en este esquema de la reforma constitucional, pero no quieren. No quieren solo los 46, quieren todo. Y si les entregamos todo, ¿qué van a acabar diciendo? Ay, es que ya salió muy caro generar. Te voy a vender más caro. Comisión Federal de Electricidad, te voy a vender carísimo. ¿Y quiénes vamos a pagar los consumidores? ¿Y qué vamos a poder hacer? Nada. Estaremos en manos de un oligopolio. Entonces, hay que corregir, hay que acotar eso. Y es algo que tiene racionalidad económica. Sin embargo, pues los conservadores están entregados a los intereses transnacionales. Hay que recordar que en el sexenio pasado se compró a billetazos la reforma energética, porque además Enrique Peña Nieto compró la presidencia. Y, en todo caso, la campaña fue financiada con recursos de estas empresas, incluyendo Odebrecht. Esto públicamente lo manifestaron los directivos de esa empresa brasileña y lo ratificó Emilio Lozoya, quien se convirtió en director de Pemex. Entonces, pues más claro, ni el agua. Para quien lo quiera ver, hay quienes no lo quieren ver. Hay quienes dicen, hombre, para nada. Esto es producto de la racionalidad económica, de las mejores experiencias verdes. Estamos en favor de las energías limpias y como matraca, ¿no? Sin embargo, ya se probó que los privados no solo generan energía limpia, también generan con energía, o más bien, también generan energía con combustibles fósiles. Entonces, bueno, pues es puro cuento lo de las energías limpias. Si realmente hubieran optado por ese modelo, pues primero las hidroeléctricas de la CFE. Ahora, hay que recordar que el presidente López Obrador pidió, mandó una iniciativa para modificar la ley de la industria eléctrica. Eso se logró, sin embargo, se ampararon los conservadores. Por conservadores, entendemos tanto a las empresas transnacionales beneficiarias del esquema de corrupción, como los asesores y...